Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén bien y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les traigo, como diría EcuadorianBlog, un multi informativo cargado de noticias, en el que veremos que el mod de Vipi fue privatizado en un game banana, se han descubierto una crepipasta perdida de Super Mario Galaxy y una de Talking Tom, y un supuesto partido de fútbol en el que estaba S.D.L.G. y todo lo que dije tiene que ver con la Lost Media. Así que primero empecemos con la crepipasta perdida de Super Mario Galaxy y Talking Tom. La de Super Mario Galaxy se llamaba Super Mario Galaxy Darkness Edition y se trataba de que un chico iba a comprar el juego, el Darkness Edition, y lo que había de distinto era de que todo el fondo era negro en todo el juego. Y que en una parte de la crepipasta, el planetarium se vuelve oscuro y descubre unas escaleras que conducen a una galaxia oculta, que era el nivel final de Super Mario Sunshine al parecer. Y lo de Talking Tom no tenía nombre, solamente era Crepipasta de Talking Tom, a secas. Y lo que yo recuerdo de esta crepipasta, porque si yo la vi, era de que en una parte el protagonista con el reflejo del teléfono veía a Tom detrás suyo. De hecho, dato curioso, yo vi a esta crepipasta antes de que se eliminaran. Y algo que también recuerdo era de que la crepipasta de Super Mario Galaxy Darkness Edition, el loquendo, era con una voz grave y de fondo sonaba la música de la casa fantasma del Mario 64. Y algo que también recuerdo de la crepipasta de Talking Tom, era de que poco a poco la voz del loquendo se iba volviendo mucho más grave. Y como supe que están perdidas, pues las busqué en YouTube y no hubieron resultados. Y esto es todo lo que tengo que decir respecto a estas dos crepipastas. Ahora, pasemos al partido del fútbol que tenía a SDLG. Este caso lo descubrió que el Pro, así que todos los créditos van para él. Si ya llevan tiempo en internet, sabrán que son los seguidores de la grasa. Que era un grupo en Facebook, algo así, y son conocidos por usar el pacman, el 2.v. Y sabrán que en los partidos de fútbol hay mucha marca promocionando los partidos. Y pues resulta de que una vez que el Pro estaba viendo un vídeo de X jugador de fútbol haciendo X cosa, y al fondo, vio el logo de los seguidores de la grasa. Lamentablemente este vídeo se terminó perdiendo. Y ojalá siga disponible, porque si lo borraron jamás podremos saber si eso fue real. Y lo más interesante lo dejé para el final, porque el mod de Vipi fue privatizado en Game Banana. Toda esta información nos la da la mismísima Funkipedia, el cual nos dice de que está parcialmente perdido. Y el mod fue eliminado de Game Yolt y privatizado en Game Banana, porque Vipi se convirtió en un estrés constante para el creador, Valen Garfi. Aunque sí, el mod aún sigue siendo descargable en el link de Mediafire, pero es solo la demo. Creo, no estoy seguro. Y créanme que después de ver eso, comencé a hacer una búsqueda. Repitiendo una y otra vez en mi mente con la frase de, no voy a dejar que un mod tan bueno como el de Vipi se pierda. Así que fui a Game Banana para ver si habían resubido el mod por ahí o le habían hecho un port a otro engine. Y fuera de que encontré una traducción al portugués de Brasil, encontré un port de Psyc Engine, pero no era ejecutable. Y encontré uno de un engine llamado Yoshi Engine, pero tampoco era ejecutable. En este momento estaba planeado en hacer una reconstrucción del mod usando el Psyc Engine, hasta que de repente pasó lo siguiente. Bien, será mejor que inicie con la reconstrucción del mod, pero antes voy a ver esta carpeta para eliminar unas cuantas cosas y así tener más espacio. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos el Adobe Animate, un ejemplo de un escenario, algunas imágenes, el mod de Sunder Night Suicide, el Sonic.exe, los sprites de Unikitty versus Sponge. No puede ser. Así es, yo tenía el mod, y ni siquiera me acordaba. Yo había descargado el mod para ponerlo en el Marianos Challenge, y ahí lo dejé. Y cuando descubrí que yo tenía el mod, sentí una felicidad increíble. Aunque sí, estoy dudando bastante si resumir el mod, porque no tengo manera de contactar al creador si él me deja de resumir el mod. ¿Y Bipi seguiré estando en el Marianos Challenge? Pues, dejemos que ella nos diga. Gracias Mariano. Bien, respondiendo a la pregunta que hizo Mariano, sí, si seguiré estando en el mod, junto a Taya y Miquel, Bambi y Spawn. Además, aún no hemos terminado con Boyfriend. Ey, espera un poco Bipi, no des tantos spoilers. Oh, perdón. ¿Y tienes algo más que decir? Sí. Quiero decirte que muchas gracias por recuperar mi mod, y dejarme estar en Marianos Challenge. Bueno, pues, lo único que te puedo decir, es... de nada. Muy bien, tengo que irme. Adiós Mariano. Bueno, adiós Bipi. Ya lo escucharon, Bipi seguirá estando en el Marianos Challenge. Y ya teniendo 6 minutos de video, lo voy a terminar aquí. Ya saben, si les gustó el video, denle like, compártelo, así me ayudarían mucho. Suscríbanse y activen la campanita, así no se van a perder ninguno de mis videos. Y no olviden, unirse al servidor de Discord, que estará en la descripción de este video. Hasta la próxima, adiós.